bienvenida mi gente hermosa a otro nuevo vídeo por aquí estamos nuevamente en casita mi gente ahorita pues vamos a cocinar unos ricos frijolitos y otra cosita que nos tenemos por ahí pues ya en el juego que ya más adelantito les vamos a enseñar y tonito ahorita va a ir a la tienda ay mi gente si es de que pues espero que se encuentren muy bien por ahí en casita en su trabajito donde quiera que se encuentren donde quiera que nos estén viendo que diosito me los bendiga y que les dé un día maravilloso y que les dé pues muchos ánimos para seguir adelante verdad porque pues siempre hay que tener ánimos hay que tener mucho muchas ganas muchas ganas de salir adelante así es de que pues les deseo lo mejor y pues miren por aquí anda tonito ahí está miren por ahí anda mateito ya bien bañadito verdad mateito en el vídeo anterior no salió porque miren el muchacho se estaba bañando así es de que pues tonito no se tope mucho el juego así de que pues ya nos vamos a ir viendo ahí más adelantito mi gente no se pierdan el vídeo porque pues por ahí vamos a estarles preparando algo muy rico para que vean ahí y para que vean ahí como lo vamos a preparar muy rico si y pues por ahí está dan y también preparándose el rico fresco que les dijimos que nos íbamos a preparar de melón así de que pues ya nos vamos viendo más adelantito mi gente así de que pues miren mi gente por aquí están los frijolitos miren les vamos a echar más agüita para que sigan ablandándose ahí porque todavía no han estado aquí mi amor aquí en esta miren ya había hervido hasta aquí había rebalzado ya si acá se iban a estar son bien blanditos en una ollita hija miren gozo ahí está descansando en la sombra miren y como ahí está mojado el hallado fresquito hay miren ahí está bien fresquito fíjate por eso por eso se vienen para ahí para lo fresco así es de que pues aquí estamos ahí está la gata también aquí estamos cocinando miren unas papitas nos hemos puesto a cocer unas papitas miren así de que pues ya tenemos aquí las papitas ya ablandando ya las vamos a ver así de que aquí vamos a ver que ya están ya están así de que pues las vamos a apagar y las vamos a llevar a enfriar porque no vamos a dejar que se enfríen lo que nosotros las vamos a llevar a enfriar ya porque ya es hora y miren aquí tengo un maicillo lo tengo este ya lo lavé y lo tengo aquí secándose porque el maicillo que vamos a sembrar sembrar por eso lo tengo ahí este secándose porque se lava para este para que el granito que no sirve se levante y este y se y se salga y allí lo botamos en el agua y ya queda ya el bueno ya para sembrarlo mi gente así de que como miren como yo aquí yo estoy yo solita ahorita este así me va a tocar que estaba sacando miren porque pues dania no haciendo otra cosita y tonito no haciendo otra cosita así de que pues como aquí todos trabajamos y saulito pues él no está miren ya estas papitas las vamos a llevar le vamos a echar agua fría para que se terminen de heladar y la vamos a pelar rapidito porque pues esto ya lo queremos preparar y vieran que esta planchita si tira juego porque rapidito me están las cosas rapidito miren acá voy a poner estas papitas y rapidito y más por eso las partí para que estuvieran más rápido porque así partidas más rápidas se ablandan así de que ahora vamos a ir a echarles agua fría para pelarlas así de que miren ya dania tiene listo aquí el el melón en la licuadora y dice que ella en la tapadera y la tapadera dice que ella ahorita la va a licuar dice a 14 caballos de fuerza jajaja démosle pues si me tira que estabas haciendo destapándola no es que mucha agua le echemos y por estar de traviesa la estaba destapando no le digo pues pues ya no voy a poder hoy denle el más este quiero ver el primer blanco dele ahí está así es de que pues ahí está ya dani este ya molió el último o sea lo demás del del melón y pues este eso no ya no eso si usted quiere es opcional le puede echar este manzana al fresco de melón le puede echar manzana le puede echar este bueno con guineo nunca lo he hecho pero me imagino que queda rico ajá porque el guineo es bien rico así a mí me gustan los me gusta el fresco pero si uno lo deja mucho tiempo se hace negro ah el del guineo ajá si saber por qué saber por qué pero pero si la manzana si se le puede echar o también con su juguito de manzana con guineo es bien rico así de que pues le echo más azúcar ya le había echado ya y no te dije ya le había echado y no te dije y no me fijé cuando le echaste pero no le había echado mucho y lo puedo ver no si verdad que no quedó muy dulce es que poquito le había echado y con el hielo sígalo moviendo a ver si ya no tiene azúcar vea que ya no así de que pues ya vamos a esperar por ahí al muchachón que anda solo falta echarle el hielo mire para acá le vamos a tomar una foto una selfie vea Mateito no mueva eso porque se va a ver bien raro ahí está ya les tomamos una selfie a los muchachos porque se nos hace más fácil para arreglar la portada bueno a mí se me hace más fácil así así de que pues ya estaba fresquito entonces ahora voy a tener una mantita y la tapa allá están allá tendido y usted va a querer fresquito ajá sí le gusta ya lo probó y le gusta ajá qué bueno mándales un saludito a los amigos saluditos amigos a todos ahí verdad saluditos a todos los amigos que nos están viendo ajá y que que sigan viendo dígales sigan viendo sigan viendo véanlo pues dígales sigan viendo sigan viendo además para atracito para que se vea bien allí donde está la Dani bueno mi gente linda así de que pues ya nos vamos a ir despidiendo y muchas gracias por estarnos acompañando siempre en cada video gracias por este lindo apoyo que nos están dando siempre hay saluditos para todos y gracias por acompañarnos y nos veremos hasta un próximo y el que no sea suscrito suscríbase suscríbase y deje su like es totalmente gratis saluditos y bendiciones para todos saluditos adiós 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 Gracias.